Una vez más estamos confirmando el apoyo total que está brindando nuestro gobernador, el licenciado Oscar Montes, en todas las actividades culturales, religiosas que tiene nuestro departamento de Tarija. Estamos presentes en todas las provincias y es así mandarles un mensaje también, decir que vamos a seguir apoyando, estamos trabajando de manera presencial en todas las reuniones, con todos los comités para que se pueda llevar adelante una versión más de lo que es la festividad de San Santiago en la ciudad de Bermejo, comprometidos con la gestión para promocionar, difundir y preservar lo que son nuestras costumbres y tradiciones del departamento de Tarija. Bermejo los espera con los brazos abiertos, con toda su tradición, con toda su cultura, con su plato típico en esta festividad que es la tichtincha, donde vamos a lanzar una convocatoria también para que nuestros cocineros puedan también hacer degustar a todos nuestros turistas de este plato tan especial que tenemos en esta linda actividad. Nos reunimos aquí para dar a conocer la actividad de la festividad de nuestro santo patrono, Santiago Apóstol de Bermejo, al cual estamos con distintas actividades. Como iglesia, nosotros tendremos el día 16 de julio, comenzará la novena, con las fraternidades que van a hacer su acto de fe, que ellos mismos van a peregrinar mediante el baile hacia la puerta de la parroquia. Y así también el día 24 de este mes, julio, va a comenzar la procesión del santo con el santo desde el puente peregrino que vamos a llegar hasta la parroquia Santiago Apóstol. Y el día 25, el día de la fiesta, habrá misa a las 7 de la mañana y también a las 10 de la mañana con presencia de nuestro obispo.